¿Qué sería la relación en respecto de todos los imputados y por ambos, en el caso de los dos imputados que están formalizados por los delitos, por ambos delitos? Por todos los delitos. Ya, sí. Gracias. Y eso es la relación que se refiere al procedimiento definitivo de la ley del artículo 50 a todos los imputados y respecto a todos los delitos atribuidos en la audiencia de formalización y investigación de los intervinientes, siguiendo a los protocolos establecidos por la Corporación Administrativa del Pueblo Judicial. Fin de la audiencia. Ahí están todos en la resolución tromada por el juzgado de garantía de Temugo, que, en definitiva, sobresee a los imputados en la operación Huracán. Esta era una petición que se hacía por parte de la defensa de ellos. Esto a partir de lo que planteó la Fiscalía, que era finalmente no perseverar. Y es precisamente en razón de ese argumento que presenta la Fiscalía de no perseverar porque las pruebas en contra de los imputados no eran lo suficientemente claras. Y también toda esta problemática de que efectivamente hayan sido intervenidas o no por parte de carabineros hace que el Tribunal de Garantía de Temugo, entonces, decida sobreseer a los imputados, en este caso, de tanta controversia de esta denominada operación Huracán. Vamos a estar muy atentos porque, obviamente, esta resolución va a generar una serie de reacciones, pero, en definitiva, es importante porque esto marca un punto de inflexión bastante importante en todo lo que ha sido este proceso de investigación, que, como ustedes saben, tiene en su origen la quema de camiones en esta región, con esta decisión de la justicia, entonces, de sobreseer a los ocho comuneros. Por lo tanto, ya entonces, con esto, no se puede seguir investigando los hechos que tienen que ver con este caso. Queda absolutamente, entonces, ya cerrado este juicio. Recordemos que la decisión anterior al sobreseimiento definitivo fue que, efectivamente, se argumentaba y se tomaba la posición que había tomado la Fiscalía Nacional de no perseverar esto, como yo les comentaba, fundado precisamente en los cuestionamientos que hay a las pruebas, porque, además, también estos son los únicos antecedentes que hay para inculpar a estos ocho comuneros mapuches estas pruebas que la Fiscalía ha terminado que están viciadas y que han sido intervenidas y manipuladas por parte de canadineros. Entonces, con esto, la justicia podríamos decir que sigue la lógica de los argumentos que han presentado hasta ahora el Ministerio Público respecto a no avanzar en este juicio y, además, le agrega, finalmente, acoger la solicitud que hizo la defensa de sobreseer a los ocho comuneros involucrados e imputados en este caso huracán.